Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Diego On Tour. Hoy les traigo una fácil receta de champiñones rellenos. Necesitaremos champiñones, queso, orégano y sal a gusto. Así que, sigamos con el video. En general tenemos nuestros champiñones, estos son portobelos, pero también sirven los regulares, los que uno conoce de toda la vida. Les sacamos el tallo. Si quieren, solamente si quieren, podemos sacarle la parte cercana al tallo. Pero en realidad es todo comestible. Lo voy a sacar nomás para que vean después como se pone el queso adentro. Ahí sacamos y ahí está, solamente la parte de arriba. Ya tenemos 10 champiñones, a los cuales vamos a rellenar con queso. A mí me gusta el queso gauda, pero hay mucha gente que usa el queso granulado mozzarella. Porque es más fácil y también puede caber más queso dentro del champiñón. Es cosa de cada uno. Ahí, ahí. Pa' dentro. Y bien, tenemos 10 champiñones con queso listos para meter al horno. Ah, no listo. Porque aún falta ponerle un ingrediente. El orégano. Es orégano de verdad, no es otra cosa. Huele muy bien. A los que vamos a rociar por encima nomás. En este momento, aparte de orégano, pueden echarle sal. Como pueden no echarle. Porque en realidad el queso es salado. Los metemos al horno. Al horno. Los metemos al horno por unos 10 minutos. Y ya están listos. Como ven, los champiñones sueltan un poquito de agua. Así que tengan cuidado a metérselos en la boca. Porque van a tomar y comer agua hirviendo. Ahí están. Se ven excelentes. Pueden rellenarlos con muchas otras cosas. Hay gente que los rellena con chorizo, con cocino. De otro tipo de queso. Pero con esto, sirve como una excelente entrada. O un acompañamiento. Y son bastante ricos. Vamos a hacerle... Ah, que choca la cámara. Bueno, no importa. Se ve igual. Vamos a hacerle la cata. Y comenzaremos con este. ¿Lo ven? Mira, está goteando. Cuidado, está muy caliente. Se le va saliendo todo el juguito del champiñón. Vamos a probar. Quedó muy bueno. No olviden darle like al canal. Suscríbanse si no se han suscrito. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.